Escucha y pon en práctica consejos de vida. Salud y bienestar. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos los que están dándole play a este episodio. Un episodio en donde se darán respuestas a más de las preguntas que han compartido en esta sección de Pregúntale a la Psicóloga, Pregúntale a una Terapeuta, parte de los consejos de vida de este podcast. Y pues bueno, por supuesto conmigo también siempre se encuentra la Psicóloga María Dolores Hurtado que es justamente la terapeuta con quien estaremos abordando estas preguntas o esta duda sobre todo en esta ocasión que también ustedes compartieron. Y pues bueno, buenas noches Mari, nosotros estamos ahorita de noche. ¿Y cómo estás Mari? Bienvenida. Buenas noches Sergio, estoy muy bien. Agradecida por poder compartir estos momentos y contestar las preguntas que tú hiciste, que recopilaste de las personas que no sé quiénes fueron, pero que en sí el propósito es saber cuáles son las inquietudes, ¿verdad? de la gente en cuanto a la psicología. Y a mí me encanta, me encanta que pregunten, me encanta poder colaborar con sus dudas y estoy ya lista. También me gusta compartir todo esto, Sergio, porque yo sé que aunque a una persona la escuche y tome acción para hacer cambios en su vida, ya con eso para mí es gratificante. Ya me siento por bien servida. Muy bien. Pues si no escucharon o si no vieron el episodio anterior, respondió justamente Mari las preguntas que tienen que ver con en qué momento debo de ir al psicólogo, cómo sé, compartiste algunos indicios o indicadores que nos dicen, bueno, ya es un buen momento para ir a terapia. También compartimos un poquito lo que tiene que ver el insomnio también en los problemas. Hablamos de los miedos de la terapia y de qué sucede en una sesión de terapia. Entonces, si tú quieres saber un poco de estas preguntas, pues puedes acudir al episodio anterior de Consejos de Vida y ahí las vas a encontrar. En esta ocasión, la pregunta que hemos elegido es... ¿Qué puedo hacer para quitarme la tristeza? Para quitarme la tristeza. Así es. Así es. Pues bueno, primero, muy importante es identificar el motivo que causa la tristeza. Es importante. Bueno, también quiero señalar, Sergio, que la tristeza normalmente sí identificas cuál es el motivo. Cuando ya es depresión, que es otra cosa que la tristeza, aquí hay que tener mucho cuidado porque las personas de repente se ponen... Podemos confundir. Ya a decir que... A confundir con que es depresión y que es tristeza. ¿Te acuerdas, Sergio? Que ya he hablado aquí también. Así es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te acuerdas? Lo que yo recuerdo es que cuando hablamos de depresión, es, digamos, que es un tema más avanzado. Es un tema en donde ya pasan 15 días o más en los que no es solamente el sentimiento de tristeza, que sí es parte, pero que también tiene que ver el desánimo o el no querer hacer nada. Cuando ya en tu vida diaria ya no quieres trabajar, ya no quieres salir, no quieres platicar, solo quieres dormir, que son como de las manifestaciones más comunes quizá de la depresión. Y si tú me preguntabas la diferencia, lo que yo sé, sin ser un especialista ni un profesional de la salud mental, pues creo que la tristeza es un sentimiento humano que podemos tener todos, pero que digamos que puede ser temporal. Yo así lo entendería. Yo sé que tú nos vas a ayudar a aclarar lo mejor. Sí, este, dijiste muchas cosas, Sergio, felicidades. Ah, ok, yo dije. Te sacaste el ocho. Dije muchas cosas sin sentido porque era espantado. Te sacaste el ocho. Ok, ok. Bueno, este, la depresión, en diferencia de la tristeza, la depresión ya es un cuadro, o sea, son varios síntomas. Que ya son de estas, hasta seis meses de duración. Ok. Ya después de los seis meses ya es un trastorno mental. Antes, no. No. También depende del cuadro, ¿verdad? De los síntomas. Y también, otra diferencia es que la depresión, en la depresión la persona no sabe por qué está así. No sabe por qué se siente así. Ok, y entonces en la tristeza sí sabes. En la tristeza, como es un estado mental, no es un trastorno psicológico, pues sí sabes por qué te sientes triste. Ay, es que me voy a cambiar de casa, me voy a cambiar de residencia, voy a extrañar a mis amigos. O sea, es un estado normal que es saludable, ¿sí? Que es parte de la condición humana, como bien dices tú. Por eso es un estado mental, no es un trastorno. Esa es la diferencia también. Y bueno, yo me imagino que si la persona que me está escuchando está triste, ¿cómo se puede quitar esa tristeza? Pues bueno, les voy a dar algunos consejos para recuperarte de la tristeza. Entonces, primeramente, llora si es necesario. Ok. Las lágrimas o nuestros lagrimales fueron hechos para esa descarga emocional. Emocional. En ocasiones hay por situaciones de prejuicios o de... No llores, porque en ocasiones se considera que el llanto es señal de debilidad. O, ay, ya vas a llorar. O de todo lloras. Y más un niño, un hombre, ¿verdad? Ay, no seas chillón, no seas joto, no seas maricón. Cuando estás grande, te da un impacto. Ahora imagínate un niño, ¿no? Que le dicen sus compañeritos o sus padres, ay, cállate joto y no sé qué tanto. Entonces, todo eso va marcando la vida de una persona. Y más de un hombre. De un masculino. Porque, pues, las mujeres somos la chillona, ¿verdad? Se clasificó en algún momento. A alguien se le ocurrió la gran idea de decir que... Oye, Mari, tengo una duda en este tema de llorar. Porque a mí me ha tocado platicar con personas que dicen, quiero llorar, pero no puedo. No me sale, siento el sentimiento, pero no sé llorar. O sea, hay gente que dice de verdad así, no sé llorar. No sé si es porque le enseñaron a aguantarse tanto que ya después ya no sabe cómo sacarlo. O cómo sucede, de verdad me he quedado como, pues, no sé. O sea, yo lloro, pero pues sale solito, ¿no? No hay como técnicas para llorar, creo yo. Sí, no. Y las personas que no pueden llorar es porque están reprimiendo, ¿sí? Es lo que te digo, ya es un mecanismo que tienen en su... Ahora sí que en su vida. A veces de niños, ya sea hombre o mujer, la mamá o el papá le dice, ya cállate porque te va a ir peor, ¿eh? Y si sigue chillando, te voy a dar más fuerte para que de veras llores. Y entonces, pues, por miedo dejan de llorar. Y eso solamente bloquea, ¿sí? Bloquea. Por eso es muy importante. Ahorita vamos a hablar, así como tú dices, de que ya sí es un problema. ¿Por qué? Porque se va a somatizar. Yo he tenido pacientes que dicen, me duele el pecho y no sé por qué. Siento aquí algo, como aquí algo duro. Imagínate, al grado de que ya sienten hasta falta de respiración. De respiración. Sí, sí, sienten que les falta porque no pueden. Y eso normalmente pasa cuando hay gente, porque te digo, el mecanismo se enciende de que se remota su tiempo de niñez que le refrenan o le reprimen ese llanto. Pero bueno, aquí estamos hablando así de algo más, este, ligerito. Yo he tenido pacientes, Sergio, donde... Pero entonces sí es por eso. ...traticar conmigo y uno como circoterapeuta sabe cómo llegar, ¿sí? Para que la persona tenga esa confianza y no sabes, me ha tocado, o sea, un llanto. Le digo, llora, llora. Digo, aquí nadie te ve. Aquí puedes hacerlo. Conmigo puedes hacerlo. Llora todo lo que quieras, todo lo que necesitas. Ya cuando te sientas listo a hablar o lista, hablas y continuamos. Y entonces ya cuando salen, ya salen con alivio porque ciertamente cuando hay ese llanto, viene después la sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque ya soltaste, soltaste el llanto. Eso es importante. Ok. Bueno, ese es el consejo número uno. Entonces, si necesitas llorar, llora. No, olvídate de quien te vea, este, si es necesario, llora. Si tú lo consideras necesario, hazlo. Hazlo. Ahora sí que esa es una decisión muy personal. Porque tampoco tienes que... Que no puede depender de nadie. Llora en eso. Tenemos que respetar a la otra persona. Si ella quiere llorar o no quiere llorar por X o por Y razón, pues bueno, tenemos que respetar. Así es. Pero si es necesario, como dice aquí la frase, llora. Ese es un consejo muy importante. El siguiente es, acepta. Acepta tu tristeza. ¿Sí? Mira, hay personas que, sin juzgar. Es muy importante que seas sin juzgarte a ti mismo, Sergio, porque a veces nos juzgamos, porque las personas, cada quien tiene su manera de aceptar, de ponerse triste. Hay personas que se ponen tristes porque, un ejemplo, ¿no? Yo he escuchado que dicen, es que se murió un perrito y estoy muy triste, ¿no? Y otras, ay, ¿cómo es posible que esté llorando por un perro? Claro. Es un animal. Y ahí ya están juzgando, están dando un juicio de valor. Y entonces la persona dice, hijo, entonces, ¿estoy mal o qué? ¿Sí? Entonces, aceptar tu tristeza es eso. No importa, no te juzgues. No te compares con nadie ni digas, ay, voy a creer que estés triste por esto. Pero no hay ningún parámetro ni nadie que te pueda juzgar del por qué estás triste. Sí, de por qué estás, o sea, no hay nada que pueda decir, por esto está bien estar triste y por esto está mal estar triste. ¿Estás triste? Así es, no. Punto. Si a ti te, como te digo, si a ti te da tristeza hasta porque no vas a ir a la fiesta del sábado, pues, ¿qué tiene? O sea, tú estás triste. Y otra persona puede decir, ay, hombre, porque entonces sí que... Va a haber otra fiesta, no importa. Yo me contesté. Sí, que acabo que hay más fiestas, hombre. ¿Y qué tiene? Nunca sabemos qué representaba esa situación mojosa. Sí, entonces es muy importante que tú aceptes tu tristeza. Si te sientes triste, no te juzgues ni te compares con nadie ni nada. Entonces eso es muy importante, muy importante. ¿Acepta? Ok. Estoy triste y no pasa nada porque estoy triste por esto. Estoy triste porque, como te digo, puedo poner muchos ejemplos, ¿sí? Ok, el siguiente consejo es, encuentra tu propósito. ¿Qué propósito? Averigua. Averigua qué es lo que te motiva. Conócete. Conoce cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. Si te estás triste, encuentra un sentido. O propósito de levantarte a diario, de hacer, de buscar qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Es muy importante eso. ¿Qué es lo que te motiva? Y volvemos a lo mismo. A lo mejor a una persona le motiva una cosa, a otra otra, y lo que te motive a ti, eso haz. Es muy importante encontrar motivos y propósitos para sentirte no triste. El siguiente consejo es luchar por tus objetivos. Si ya encontraste ese propósito o esos motivos, pues es luchar por ellos. Cuando estás en contacto contigo mismo y tus deseos, tu motivación aumenta. Acuérdense que estamos hablando de la tristeza, que es un estado mental pasajero. La depresión, por ejemplo, Sergio, sí puede ser un causante hasta químico. ¿Sí? Ok. Hasta un trastorno mental. ¿Por qué? Porque el cerebro de una persona con depresión es muy diferente al cerebro de una persona normal, que tiene nada más unos lapsos de tristeza. Y eso se puede ver muy bien en una toma del cerebro. Por eso es importante acudir con profesionales. Por eso estoy diciendo esto, porque es diferente. Lucha por tus objetivos. Haz deporte. Ni modo. O sea, aunque no guste. A todo mundo se le recomienda hacer deporte. El plus que tiene el que haces deporte, aparte de que te tiene salud física y aparte de que también te da una estética, digo, un cuerpo saludable, también produce químicos en tu cerebro que son encargados de hacerte sentir bien. O sea, no nada más es un beneficio, por ejemplo, que evita la obesidad o que evita las enfermedades físicas, sino también las enfermedades mentales, ¿sí? Esa sensación de bienestar cuando haces deporte al producir esos químicos que son las endorfinas y la serotonina. Entonces, es recomendable para que se te quite la tristeza también. ¿Sí? Es la contestación a la pregunta, Sergio. No sé, te digo, quién te haya hecho esa pregunta, pero bueno, ya les estamos dando soluciones. Este, sal a la calle, es otro consejo. Sal a la calle. No solamente porque... Porque para que te dé el aire, como dicen, ¿no? ¡A sal a que te dé el aire! Sal a que te dé el sol. O sea, la luz solar, yo no estoy diciendo que te pongas abajo del sol y te quemas, ¿eh? Estoy hablando de la luz, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no te vas a poner, ay, para que se me quite lo triste. Para que te quiten la tristeza. En el sol y luego te va a dar una quemadura. No, no, no. O sea, ¿por qué? Porque la luz solar estimula un químico que produce la vitamina D, Sergio. Y eso hace que se convierta en dopamina y en serotonina. Entonces, así es. Por eso las personas que viven en otro continente, casi no hay luz solar, sufren de depresión. Tienen que tomar, tienen químicos que deben de tomarse para estimular. Estos químicos que te digo que son los encargados de la sensación de bienestar. De la serotonina, la dopamina, las endorfinas. Ok. Y pues, bueno, aquí vivimos en un país donde tenemos luz solar todo el año, donde podemos hacer deporte también todo el año. La verdad que somos privilegiados. Y bueno, también otro es, haz algo que te guste. Haz algo que te guste, no sé, leer, nadar, estirar, bailar, estirar al cine, jugar juegos de mesa. Estoy hablando de cosas saludables, ¿eh? No, bueno, si es que la psicóloga dijo que me fuera de parranda. Lo que me gusta. Sí, y no. Sí, estoy hablando de algo que te guste en cuanto salud, no te afecte tu salud. Entonces, cuando haces también lo que te gusta, te da esa sensación de bienestar. Y es cuando se generan esos químicos que te he mencionado. Como la serotonina, las endorfinas y, ¿qué otra dije? Dopamina. El último consejo es socializa. Socializa. Aprende habilidades sociales. Está comprobado también científicamente que las personas que socializan y que tienen relaciones buenas, porque tampoco se trata de socializar y tener relaciones tóxicas donde en vez de sentirte bien, te haces sentir mal, ¿no? Mal. Entonces, si la tristeza es duradera y no sabes cómo superar esta situación, es posible que necesites ayuda. Si ya esa tristeza se pasó por mucho tiempo y no puedes salir de ella, esto lo estoy diciendo para una persona que no tiene conocimientos de psicología, por eso les estoy dando estos tips. Ya cuando hiciste todo, hiciste, ahora sí que los consejos que te estoy dando y sigues con la tristeza, pues pide ayuda. Es posible que la necesites, no es malo pedir ayuda, al contrario, es humildad, reconocer que en ocasiones no podemos salir a la gente solos y que necesitamos la ayuda de un profesional. Estoy hablando de un profesional, ¿eh? Que te vayas, que necesito ayuda de un chamar, o de que me lean las cartas, o de que... Por favor, no. Que me hagan una limpia porque algo me están haciendo. Sí, es muy importante que no vayas donde puedan tomarte el pelo, donde puedan sacarte dinero. De dinero. Que no vas a recuperar. Sí, los profesionistas sí cobramos, pero porque nosotros estudiamos y tenemos una licencia para atender a las personas, donde si nosotros hacemos algo que no está dentro de la ética profesional, se nos puede retirar. Es una persona que no es profesional, pues va a hacer lo que quiera contigo y aparte, pues es algo que posiblemente es puro por la charlatanería. Ten mucho cuidado. Pues, Sergio, esto es todo lo que traigo para ustedes. Espero que les sirva esta información. Me da gusto poder responder a estas preguntas que me propusiste que trabajáramos en ellas. Mari, te agradezco yo muchísimo. No sé si me estás escuchando, pero gracias, Mari, por estos consejos. Creo que ha sido muy bueno porque, para empezar, nos da la pauta de una confusión que muchos podemos tener, que es confundir un estado de tristeza con un trastorno de depresión. Entonces, entender que la tristeza, pues, tiene estas soluciones prácticas que podemos llevar a cabo y que si no y que si es constante y que si nos está costando mucho trabajo que podemos acudir a ayuda profesional, podemos ser diagnosticados de una enfermedad que es una enfermedad, la depresión, y que como tal puede ser tratada, que también tiene un tratamiento. Entonces, pues, muchas gracias, Mari, por compartirnos estos consejos. Y acá estaremos en la siguiente, dentro de 15 días, con más de estos consejos que tú nos proporcionas. Gracias, Sergio. Que tengas una bonita noche. Y a los que nos están escuchando, viendo, recuerden que todo tiene una solución si tú tienes la disposición de buscar ayuda. Y que también te quiero decir que cada día tenemos la oportunidad de decidir y de tomar cambios para que nuestra vida sea más plena. Bendiciones, Sergio.